de los falsos positivos. Aunque hay quienes aún dudan de los falsos positivos, España espera entregar a Colombia a Luis Castro, alias El Zarco, cuyas declaraciones consignadas en un expediente del Consejo de Estado conoció Noticias Uno. Allí detalla cómo se encargó de conseguir civiles para el ejército para que los matara y los presentara como guerrilleros. Esta semana, el expresidente Álvaro Uribe dijo en un trino que la JEP está obligada a mostrar la investigación sobre cada caso de falsos positivos, dudando de que la cifra de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de militares que dio la Jurisdicción Especial para la Paz esta semana, como la que refleja el verdadero número de civiles que fueron asesinados por uniformados, fuera cierta. Sugería el exmandatario que la JEP debe demostrar que esas víctimas sí existieron en la realidad y que no solo hacen parte de la lista de ficción inventadas por sus enemigos, como lo dijo una de sus senadoras, Paloma Valencia, en un trino. Alias El Zarco, quien fue capturado en España con fines de extradición por la condena que le espera en Colombia, es partícipe y testigo de excepción de tres ejecuciones extrajudiciales sucedidas en 2008, año en que transcurría el segundo gobierno de Uribe Vélez. El 5 de septiembre de 2017, el Consejo de Estado condenó a la nación por el asesinato de tres civiles que fueron contactados por alias El Zarco en febrero de 2008, con la disculpa de que irían a excavar una huaca con dinero en una finca cerca a la ciudad de Ibagué. Pero la historia era solo un gancho para entregarlos a una unidad del ejército que poco después los ejecutó y cuyos cuerpos fueron presentados como bajas de miembros de una banda criminal. Cuando las familias de las víctimas demandaron al Ministerio de Defensa por estos crímenes, el expediente llegó al Consejo de Estado. En varios folios de la investigación se encontraban las declaraciones de alias El Zarco, rendidas en octubre de 2010. Cuatro días antes, el ejército movió tropa de alta montaña y gente del Gaula al sitio reconocido. Faltando como un kilómetro antes del sitio acordado, se escucharon varios disparos, ráfagas de fusil, tenían un capturado, este último estaba vivo. Me arriman hasta el sitio y me pregunta que si el muerto o el que tenía vivo era Manuel. Yo les dije que no y en mi presencia vi al que tenía vivo, lo obligaron a colocarse un uniforme camuflado, solo el pantalón y me parece que un chaleco y luego escuché que le dispararon con un fusil cayó muerto. En su testimonio, El Zarco aseguró que les hizo varios favores a miembros del batallón Jaime Ruck que tiene sede en Ibagué. Por eso, con engaños, ubicó jóvenes en sitios en donde las tropas de dicha unidad montaron operaciones de combate para asesinarlos y hacerlos pasar como guerrilleros dadas de baja. Ahora siguen los muertos de Villa Carmelo, eso fue en el año 2007, como un mes después del primer hecho del palmar. Cuando íbamos en la curva cerca de la finca salimos de una montañita. Yo estoy mirando a Cali, me sale el teniente Pérez y me dice que, alto, somos del ejército nacional, al piso. Yo me tiro al piso, me levanta y el teniente Pérez le dice a un soldado que me saque de ahí. Los otros muchachos están vivos y los llevan hacia una curva. Luego me voy para mi casa. Antes de llegar, me llamó Mauricio, me comentó que uno de ellos, el del tatuaje, no se quería morir, que queman tan duro para morir. El Consejo de Estado condenó a la nación por estos hechos y lo ordenó reparar económicamente a los familiares de las tres víctimas y al Ministerio de Defensa, junto con el Ejército, la obligación de difundir y publicar la sentencia por los medios de comunicación y páginas web durante un periodo ininterrumpido de un año. Además, les ordenó organizar una ceremonia pública de perdón. Este expediente también fue remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias.